Saludo cordial queridas amigas y queridos amigos. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro canal Un Nuevo Amanecer Transformando Vidas. Les saludo como siempre su amigo coach y terapeuta Miguel Sernahue. Como siempre les digo gracias por conectar con nuestras terapias, meditaciones, motivaciones y reflexiones espirituales, donde ponemos en práctica nuestra metodología bio-reprogramación consciente, con el propósito principal que podamos mejorar nuestra salud mental, física y espiritual, ampliar nuestras conciencias y crear por supuesto semillas de una nueva humanidad de luz. En los procesos de autosanación que estamos implementando hay tres decisiones conscientes y fundamentales que tendrás que aplicar. Primero, creer profundamente en tu conexión espiritual con tu parte divina. Segundo, controlar de manera consciente tu respiración. Y tercero, focalizar y potenciar los pensamientos o decretos sanadores. En resumen, tres comportamientos claves. Fe divina, respiración y decretos sanadores. Cuando ya hemos preparado nuestros cuerpos físicos, energéticos y espirituales con los dos primeros pasos, será mucho más fácil sentir la experiencia sanadora cuando empezamos a focalizar nuestros pensamientos. Vamos potenciando el proceso cuando nos focalizamos sólo en la parte de nuestro cuerpo afectado, o que manifiesta un desequilibrio. Es decir, donde sentimos dolores, fatigas, cansancios, o cuando deseamos recuperar el funcionamiento de algunos de nuestros sistemas holísticos, ya sea el nervioso, el digestivo o el circulatorio, por nombrar algunos. Recuerden, queridos amigos, que nuestro cuerpo tiene más de 50 billones de células. Por eso, cuando se trata de autosanación, debemos prestar mucha atención a aquella parte de nuestro cuerpo que está realmente afectada. Cada emoción, desde la más baja, como el miedo, hasta la más alta, como el amor incondicional, generan su propia bioquímica. El odio genera bioquímica dañina, al igual que la ansiedad y la infelicidad. El amor, la alegría, la paz interior, son frecuencias muy altas y producen bioquímica altamente sanadora. Voy a enseñarte paso a paso cómo lograr efectos poderosamente sanadores en tres ejercicios diferentes. Para los tres, lo primero que deberás hacer es una toma de conciencia sobrenatural. Es decir, darte cuenta que vas a desarrollar un acto sagrado, una conexión con tu ser divino. Luego vendrán los ejercicios de respiración consciente profunda, que podrán ser de tres niveles. El primero será con la respiración profunda desde la nariz 3-2-3. Es decir, tomas el aire tres segundos, lo retienes dos segundos y luego lo sueltas en tres segundos. El segundo ejercicio será con la respiración profunda desde la nariz 4-3-4. Cuatro segundos tomando el aire, lo retienes tres segundos y luego lo sueltas en cuatro segundos. Y el tercer ejercicio que es el de mayor impacto, es el 5-4-5. Tomas el aire por cinco segundos, lo retienes cuatro segundos y luego lo sueltas en cinco segundos. Este último se realiza cuando hemos recibido, por ejemplo, el impacto de una muy mala noticia o cuando estamos en crisis emocional. Entre más retengamos el oxígeno en nuestro cuerpo, mucha más energía quedará con nosotros. Pero recuerda, hay que ir paso a paso, gradualmente. Por eso hemos dividido este ejercicio en tres partes o tres videos consecutivos. ¿Dónde está la clave del éxito de estos procesos? Escalar del paso 1 y 2, es decir, de la conciencia divina y la respiración controlada al tercero. Es allí donde conectamos con los pensamientos o decretos que viarán como frecuencias sanadoras a través de nuestros cuerpos. Pero debe ser un proceso profesionalmente guiado. Vamos a comenzar el primer ejercicio para potenciar nuestra autosanación, teniendo presente los tres pasos que te acabo de compartir. Siempre necesitarás estar en posición de meditación u oración, la espalda erguida, los circuitos energéticos o chakras realmente alineados. Trata de usar ropa muy cómoda y preferiblemente de colores claros. Enciende una vela del aroma que más te guste. La luz es muy pero muy poderosa. Vamos a comenzar con el primer ejercicio. Se compone de tres aspectos. Primero, conexión espiritual inicial. Segundo, respiración 3-2-3. Y tercero, nos dirigimos a la parte enferma o en desequilibrio a través de nuestros decretos sanadores inspirados desde el espíritu. Comencemos. Ahora, cierra tus ojos. Es un gran paso en tu proceso de evolución que hayas aceptado realizar este proceso. donde aplicarás la respiración 3-2-3. Y luego, conectaremos con los decretos y pensamientos sanadores que recorrerán todo tu cuerpo. Toda la perfección de tu cuerpo. Para sanar lo que está imperfecto, lo que se encuentra en desequilibrio. Vamos con el primer paso. Conexión espiritual consciente. Repite después de mí. Este es un acto sagrado de sanación. Hago consciente mi sanación. Mi sanación. Y conecto con el espíritu mayor que me guía. Repite después después de mí. Este es un acto sagrado de sanación. Hago consciente mi sanación. Y conecto con el espíritu con el espíritu mayor que me guía. Repite después de mí. Este es un acto sagrado de sanación. Hago consciente mi sanación. Y conecto con el espíritu mayor que me guía. Ahora vamos con la respiración profunda. Consciente. 3-2-3. Desde la nariz. 3-3. 3 segundos inhalando. 2 segundos reteniendo. 3 segundos exhalando. Adelante. Inhala. Retienes. 4-3. Exhala. Nuevamente. Inhala. Retienes. Exhala. Inhala. 5-3. Y repite desde tu interior. Hago consciente mi sanación. 5-3. A través de mi respiración. A través de mi respiración. 6-3. Adelante. Inhala. Retienes. Exhala. 6-3. Inhala. 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 Retienes. Exhala. Inhala. 7-3. Exhala. Exhala. Inhala. 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 7-3. Y repite desde tu interior. Hago consciente mi sanación a través de mi respiración. Adelante. Inhala. Inhala. Retienes. Exhala. Nuevamente. Inhala. Retienes. Exhala. Inhala. Retienes. Exhalas. Exhalas. Y en este momento, hacemos tránsito espiritual a los decretos y pensamientos de alta frecuencia sanadora. Enhala. Enhala. Frecuencia. Sanadora. Adora. 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 Adora.